¡Cae Concones! Bienvenidos a Concon TV ¿Qué está pasando en este video? ¿Es una nueva forma de esparcir virus a todo el planeta? ¿Es un método de tortura para los animales? ¿Es una forma de preparar carne de pato? ¿Es una manera de producir más huevos de pato? Si quieren saber lo que en verdad está pasando Quédense hasta el final de este video Hace unas semanas me topé con este video en Facebook Es un video en el que liberan muchos patos Están soltando muchos patos a un terreno de cultivo Entre los comentarios empezaron a surgir muchas dudas Sobre qué estaban haciendo con estos patos Y no faltaron muchísimos comentarios Que afirman que saben lo que están haciendo Y exponen sus propias teorías En estos casos cuando no se investiga o no se sabe La respuesta correcta es cuando se crean los mitos Y se pueden provocar dudas y confusiones en las personas Sobre todo si aseguras tener la respuesta Y no tienes idea de lo que estás hablando Vamos a leer qué es lo que afirman estas personas Que saben lo que están haciendo Y después vamos a revisar en verdad Qué estaba pasando con estos patos Se los comerán Los más grandes se alimentarán Los tigres y más animales agresivos ¡Qué pecado! La obra se llama Después los cazan En su avifta crece sin mucho gasto Posible desastre ecológico y devastación de hábitats Extermine de polinizadores y especies nativas Parece que no son patos de engorde Por lo que pueden ser muy voraces Y no se suele pensar en especies nativas Ni el impacto que pueden ocasionar Esta persona trató de hacer un análisis más profundo Sobre qué es lo que estaban haciendo con estos patos Y claro, si se libera esa cantidad de patos al medio ambiente Sin un estudio previo Puedes provocar un desastre ecológico Se van a alimentar de todo lo que puedan Y van a sobrecargar el ecosistema Creando un desastre general Destrucción del medio ambiente por sobrepoblación Exactamente a lo que me refería La sobrepoblación de una especie En cierto lugar Va a provocar un desequilibrio ecosistémico Que va a llevar a la destrucción de un ecosistema O de un medio ambiente Eso pasa en general con todas las propuestas Que se hacen sobre liberar los animales de los zoológicos Si tú sueltas todos esos animales al ecosistema Puedes provocar un desequilibrio tan grande Que llevas a un desastre ecológico Y a la pérdida de otras especies de la zona El pato no tiene carne cuidando el planeta Estos animales están enfermos Serán un peligro epidémico para la fauna local Para saber que un animal está enfermo Hay que hacer revisiones médicas Del estado de salud del animal Hay que tomar muestras, sacar radiografías Para poder concluir que el animal está enfermo ¡Qué bello gesto! Gesto La hora se llama saber amar y respetar la naturaleza Esta persona nos da una frase muy bella Sobre lo que están haciendo Y dice así Proteger la fauna Amar la nariz de lesa Esta es una forma más para la producción de huevos Las aves se alimentan de insectos de forma natural Y empiezan la postura Cabe anotar que solo liberan hembras Después solo recogen los huevos Eso sí, un poco embarrados Sería un método muy complicado de producir huevos Imagínate que cada pato va a poner el huevo Donde considere que va a ser su nido Para empezar debes dejarlos un tiempo Para que empiecen a establecer una zona Donde les interesa poner huevos Ya que hayan escogido esa zona Que va a ser su nido Van a empezar a poner huevos Ahora imagínate tener que buscar Con esa cantidad de patos Donde puso cada una de las hembras Los huevos Es una cuestión bastante complicada Y no creo que sea viable Económicamente Esa forma de producir huevos de patos Los liberan porque serán para cazar Mejor cuando vean a estos tipos Quemen su camioneta Oye, tranquilo viejo ¿Cómo sabes que los van a utilizar para cazar? ¿Tú crees que los van a utilizar para cazar? Y aquí estás invitando a las personas A que cuando vean a estos sujetos Los quemen la camioneta Eso puede llevar a una violencia fuerte O un accidente Incluso a la muerte de alguna persona No es tan sencillo saber exactamente Qué se está haciendo Y con eso mandar a las otras personas A cometer un delito Hay que conocer bien Y controlar este pensamiento tan radical Para no incentivar a las personas A que cometan un delito Como quemar la camioneta de las personas Se llama ecosistema natural Si hay algo que no están haciendo Es mantener un ecosistema Y tampoco se puede considerar Que sea de una forma natural Están soltando muchísimos patos En un ecosistema Eso ya no puede ser natural Eso es, es Asia ¿Quién sabe qué virus estarán liberando ahí? Todos sabemos que de Asia Viene el virus que nos ha estado afectando El coronavirus Sin embargo No podemos inferir O sugerir Que los asiáticos Están liberando virus A propósito Para matar a las personas Y en este caso Que van a soltar patos Cargados de virus Para infectar a las personas Es una opinión bastante controvertida Y sin ningún fundamento Más que teorías de complot No comprobadas Estos últimos comentarios Son los más cercanos A lo que en verdad Está pasando en el video Esa corriente Lo lleva a una máquina Donde los matan a todos Y le responden Yo por eso Solo como orgánico Esos son los mensajes Que más se acercan A lo que realmente está pasando Olvidan el mensaje De la corriente Que los lleva a una máquina Donde los matan a todos Y pensemos En la segunda parte del mensaje La chica dice Que por eso Por la explotación animal Solamente come orgánico En este video Lo que estamos viendo Es un método de cultivo Que se llama Método Takao Es un método De producción de arroz El método Takao Lleva el nombre De un granjero japonés Llamado Takao Furuno Que fue uno de los pioneros En ese tipo de cultivo Este cultivo Es muy utilizado en Vietnam Y ahora se está introduciendo También en varios países De América Latina De lo que se trata Es de soltar De 15 a 20 patos Por cada mil metros cuadrados De cultivo Para que estos patos Se alimenten de las plagas Y con sus desechos Con sus heces Vayan fertilizando el suelo Además de alimentarse Los insectos Se alimentan de hierbas dañinas Para las plantas Que están cuidando Y con este método Se produce el arroz orgánico Hay dos motivos principales Para consumir los alimentos orgánicos Uno No se utilizan pesticidas Para su cultivo Y dos Porque quieres llevar Una vida más saludable En el caso de los veganos Por ejemplo Que no se alimentan De ningún producto derivado De los animales Se llevarán una sorpresa Al saber Que buena parte Del arroz orgánico Que se vende en los negocios Es en verdad Parte de una cadena De trabajo con animales Los animales Los tienen en criaderos O granjas para animales Los sueltan Cada cierto tiempo A comerse las plagas Después los regresan A los camiones Cuando los patos Ya están viejos Los venden para Consumo humano O los utilizan Para reproducción Para tener los patos Para poder seguir Utilizando el método Atacado En el cultivo Del arroz Este método Se piensa Que originalmente Se empezó a utilizar En Vietnam Y no es parte De una guerra Bacteriológica Por parte de China Ni es un método cruel De matar a los animales Llevándolos por corrientes De agua A máquinas Que lo sacrifican Simplemente Es una forma De cultivar el arroz Sin utilizar Ningún tipo De pesticidas Con lo cual Tienes un arroz Para las personas Que cultivan Ese tipo de arroz En Asia El arroz orgánico Se vende más caro Que el arroz Cultivado De manera tradicional Con pesticidas Y fertilizantes Además El movimiento De los patos En los terrenos de arroz Ayuda a que se oxigene El agua Y que se vaya Removiendo la tierra Y se vaya oxigenando También Haciendo campos Más fértiles Para esas personas Hay otro beneficio Ya que tienen un arroz Con una mayor cantidad De nutrientes Por el método Tacao Y además Lo combinan Con carne de pato Para alimentarse Lo cual es bastante nutritivo Este es el video Que les tenía preparado Para hoy En este caso Quiero dejar en claro Que muchas veces En redes sociales Podemos creernos O leer mentiras Disfrazadas de verdad Gente que asegura Saber sobre lo que está hablando Sin tener una idea real Clara de que es lo que está pasando Simplemente Invirtiendo opiniones En manera de afirmaciones Espero que este video Les haya gustado Este fue En manos de especialistas Recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Pueden dejarnos ideas Y propuestas De temas que quieran Que discutemos En los comentarios Nosotros somos Un maconcon Y nos preocupamos Por el rescate de animales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!